¿Ustedes han enseñado mucho la idea? ¿Ustedes han enseñado mucho la idea? Es que llevamos la otra silla Y tú este, gracias ¿Y habíamos traído más de estos grandes? ¿No? Eran los que estaban en el carro Blancos no trajimos más para hacer ese grande ¿Qué escribe? La página web ¿Qué escribe? Para colgarla del tendedero móvil ¿Sí? ¿Hay página web? Claro, hay un blog ¿En serio? Donde vamos a subir todos los videos y a vincular el line del hashtag de Twitter y bueno también vamos a vincular la sección de Facebook del evento y bueno y ahí vamos a subir todos los videos vamos a hacer un artículo al final donde hagamos un resumen de la concepción de la gente sobre el Parkway ¿Y qué es el Parkway? ¿Qué es el Parkway? Es la carrera 24 desde la 34 a la 45 y es un corredor cultural gastronómico digamos que digamos que para la mayoría de los visitantes de la ciudad es un lugar recurrente para conocer un poco de la vida bohemia más sofisticada que la Candelaria hay galerías de arte, espacios independientes restaurantes, cafés ¿Eres asidua? Sí, bastante ¿Te gusta venir al Parkway? Me gusta venir al Parkway ¿Sí? Sí, además es un buen lugar para caminar conecta Teusaquillo con Palermo entonces es una buena vía para caminarla se caracteriza por tener los andenes así con diseño No, no ralenditos ralentitos ralenten ¿Pero qué puede ser mobile? Sí, ¿sí? Propongo que se va a hacer un círculo de campo, con los árboles y con la otra. Ah, no, porque la idea es la siguiente. Entre esos dos árboles, como que no interrumpamos el camino.